Bueno, si rugen los motores este fin de semana en Pamplona, no se asusten porque se van a reunir 200 o hasta 300 moteros procedentes de diferentes puntos de nuestro país, aquí en la capital Navarra y no solo en Pamplona, sino en otros puntos también de la comunidad foral. El organizador, o uno de los organizadores de este evento, es David Martínez, que es más conocido como Tutumba, ¿verdad?, en su ambiente. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Amaya. Bueno, recuerdo que estuvisteis el año pasado, quinto aniversario de esta concentración motera. Cuéntanos cómo surge esta iniciativa que va hacia adelante y a más, ¿no? ¿Y qué vais a hacer este año en Pamplona y en Navarra en general? Bueno, pues Espacio Víctor Custom Club somos un custom club, lógicamente. Digamos que partimos de la base que somos un grupo de amigos, que tenemos una afición en común, una afición en común que disfrutamos mucho, que son las dos ruedas. Y, por supuesto, pues intentamos disfrutar esa afición en grupo, con buena gente y con total seguridad, ¿no? Partiendo de la base que somos eso, ¿no? Y después, pues bueno, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Sí. Bueno, pues este fin de semana vamos a celebrar nuestro quinto aniversario y queremos compartirlo con el mayor número de gente posible, ¿no? Y para lo cual, pues bueno, por supuesto, viene gente de bastantes comunidades, limítrofes y no limítrofes de Navarra. Nos vamos a reunir inicialmente en Venta Udave, no sé si conocéis, un hotel rural muy chulo, en el Valle de Basaurúa, que es nuestra sede oficial, ¿no? Ahí haremos el viernes una recepción a todos los moteros que vayan llegando ya inicialmente. Y luego ya el sábado, a partir de las 9 de la mañana, es la apertura de inscripciones oficial, digamos, ¿no? Sí, o sea, que habéis hecho las inscripciones y todavía se... o no, o tiene que ser el mismo día... Sí, sí, ahora estaba revisando el WhatsApp y según nuestra tesorera, bueno, seguían lloviendo gente, lloviendo gente. Es normal también, hasta última hora mucha gente, pues entre trabajo, no trabajo y cosas, pues bueno, tampoco sabe a ciencia cierta, hay muchos eventos también, nos juntamos en fechas en los que hay muchos eventos, tampoco hay dinero para todos. Y entonces, pues bueno, hay mucha gente que hasta el último momento, pues no sabe si llega o no llega, ¿no? Claro. ¿Algún requisito para inscribirse? ¿Algo que cumplir especialmente? ¿Requisito? Básicamente que seas motero o motera para inscribirte, porque dentro de la inscripción, pues bueno, hay por supuesto una ruta en la que, bueno, pues si te inscribes, lógicamente, pues participas en la ruta y, bueno, pues básicamente tienes que tener una moto. Eso, y si no, pues bueno, puedes participar en el resto de actividades que hacemos a lo largo del día. O sea, vamos, la ruta, saldremos desde Iruzum, que el Ayuntamiento de Iruzum nos cede como todos los años las instalaciones del colegio público, junto a la pista, como el frontón, vestuarios y todo esto. Saldremos de ahí, almorzaremos en Ventaudave, un pinchito rápido y un café, y de ahí rutearemos por Valle Basaburúa, un poquito de Ulzama, llegaremos hasta Pamplona, en Pamplona nos... Tenéis recepción en el Ayuntamiento o en la plaza del Ayuntamiento, más o menos. Nos tiene que acompañar un par de patrullas de la Policía Municipal, o tres, porque, bueno, con tenderas, pues igual, 200, 300 motos en grupo por Pamplona, fácil colapsar, cruces, rotondas y todo. Entonces, si nos acompañan ellos, van cortándonos cruces, facilitándonos el paso, llegamos por el recorrido de la encierra hasta la plaza del Ayuntamiento, y ahí hacemos la foto oficial de familia, digamos, de este año. De ahí nos iremos a visitar a Rudi Gorosquieta, a Subar Roquefort, como todos los años también, y luego de ahí ya nos trasladamos otra vez a Irurzún, y ahí ya nos quedamos hasta que el cuerpo aguante. Claro, bueno, pues buen plan, ¿no?, para el fin de semana, la verdad, interesante. Y una afición que no sé si cada vez va más también aquí en Navarro, o sea, ¿hay algún otro lugar en el que destaca más, por la afición a la moto? Claro, destaca mucho más, sobre todo, en ciudades o comunidades que están o que tienen más proximidad al mar o que tienen mejor temperatura. Claro, pero bueno, va a ser un fin de semana bastante aceptable, ¿no? Eso dicen, sí. Pero bueno, aquí sabemos que somos muchos los que disfrutamos de esta afición y cada vez hay más, sí, por supuesto que cada vez hay más. Bueno, desde que facilitaron también que cualquiera con carne de coche normal pudiera acceder a comprarse una moto de 125, nosotros, una de las premisas que tenemos en el club es que cualquiera puede rutear con nosotros, incluso ser del club, con tal de que tenga una moto que sea mínimo de 125, ¿no? Entonces, bueno, así que facilitas mucho a la gente. Claro, se ha facilitado de alguna manera, ¿no? Muy bien, bueno, pues buen evento y sobre todo cuidado, ¿eh? Si el sábado nos encontramos con 200 motos por el casco antiguo de la ciudad, pues cuidado, pero bueno, habrá corte de tráfico, como dices, y será un espectáculo también muy interesante, ¿no? Sí, porque además hay motos de todo tipo, que tanto en el Ayuntamiento como en Yamaguchi procuramos aparcarlas en formación, a modo de exposición, digamos, entonces veremos motos muy curiosas de todo tipo y bueno, yo creo que va a estar muy bien. Interesante. David Martínez, tu tumba, preparando los San Fermines ya en otros campos, ¿verdad? También. Pero bueno, también encima de la moto, ¿no? Para el recorrido del encierro para allá. Sí, incluso en San Fermines también es muy bien moverse en moto. Ajá, bueno, eso es, sí, mejor casi, ¿no? Desde luego. Que en coche, sin duda. Gracias, David, suerte. A vosotros, encantado. Hasta pronto. Bueno, pues ese es el plan que tienen los moteros navarros, se quieren sumar, ya saben que todavía tienen tiempo, según nos ha comentado David Martínez, en este quinto aniversario de esa concentración motera. Bueno, ahora vamos a Madrid. Si ustedes van a Madrid este fin de semana, pueden pasar por el Museo Thyssen, si les interesa el pop art. Les mostramos la exposición que todavía podemos ver ahí. Un arte joven, divertido y glamuroso. Un arte que ensalza la estética de objetos e imágenes de la cultura popular. Es el pop art. Este verano, los seguidores de este movimiento están de enhorabuena. Con una selección de 104 obras, el Museo Thyssen propone una visión renovada de esta corriente artística. Obras de Andy Warhol, Richard Hamilton o el español Darío Villalba nos muestran todos los elementos de la pintura pop. Es diferente, colorido, muy alegre. Es una cosa moderna que a la gente joven le costará mucho y para nosotras es nuestra época. Una exposición que ha sido posible gracias a los préstamos de importantes galerías como la National Gallery de Washington. El Museo Thyssen presenta de esta manera el pop art, uno de los movimientos más conocidos de todos los tiempos. El Museo Thyssen. El Museo Thyssen. El Museo Thyssen. Una buena opción, sin duda, ¿no? Esa exposición parece interesante, qué duda cabe. Aquí en Pamplona hay más eventos. Hemos hablado de la concentración motera, ahora vamos a hablar de las lanas. La chica de las lanas está con nosotros. Esther Lecumberri es la promotora de esta iniciativa, de esta empresa, ubicada en la calle San Miguel de Pamplona. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, encantada de estar aquí. Y también nos acompaña Encarni Butrón, que ya es la presidenta de la asociación Bicilaguna, ¿verdad? ¿Qué tal, Encarni? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, y nuestro plató, ahora ya van a ver, realmente se transforma un poquito con lanas, con ganchillo, con colores, con trabajo manual, Esther, que es el que hacéis en la chica de las lanas, ¿verdad? Eso es. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es tu empresa y la afición que hay ahora mismo a todo este arte? ¿Qué previsión tenéis este fin de semana también? Sí, la dedicación principal, tal y como dices, son las lanas. Entonces tenemos una escuela de formación de punto, ganchillo, telares, que comenzó hace cinco años en la calle San Miguel. Y la verdad que contentas, porque hemos visto una evolución muy buena y cada vez es más gente joven la que se está sumando a todo esto, que es lo que nos entusiasma, ¿no? Que haya relevo, porque siempre se ha considerado que esto es de abuelas. Sí. Y la verdad que no, 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 no es así. Entonces hemos pensado celebrar una fiesta en Plaza del Castillo. Sí. Y va a consistir este sábado en vestir lo que es el kiosco de la Plaza del Castillo. Hay una pequeña recreación, entonces van a ir las columnas, que son ocho, cada una con un motivo diferente, la escalinata también, todo pues con piezas como podéis ver aquí, multicolor, color muy veraniego, muy alegre. ¿Y a qué hora comienza la actividad? Empieza a las once, estaremos hasta las dos, pararemos dos horas y a las cuatro retomaremos con el objetivo de acabar la obra, porque material está adelantado con el voluntariado de la Asociación Bisi Laguna. Sí. Y realmente, bueno, está prácticamente vestido. Vamos a dejar una pequeña parte con el fin de que la ciudadanía colabore y nos ayude, porque estaremos allá en unas sillitas, tejiendo. Estaremos haciendo, esto es algo mundial, vamos a estar a la par con gente de Nueva York, Roma, París, o sea, va a ser bonito, bonito y creo que gustará, o eso espero, por lo menos. O sea, no es algo solo de Pamplona, exactamente, es algo que trasciende de nuestra ciudad. ¿Qué se quiere reivindicar con este acto lúdico, interesante, distinto? Yo, por lo menos, lo interesante que es trabajar en grupo y lo bonito que hay en la solidaridad de la gente y en decir, bueno, pues tu proyecto me gusta y voy a ayudarte y voy a hacer, nada, un cuadrito de estos, nada más. Cada uno justamente con lo que pueda y en concreto, bueno, yo tengo una niña de ocho años, a mí me tiene loca porque viene entusiasmada con las muestras y que quiere, y que quiere ponerlas en el kiosco, que entonces eso te llena muchísimo. Bueno, pues que van a ser kilos y kilos de lanas, metros y metros de lanas, ¿no? Todo un montaje realmente. En concreto, dos mil kilos hacen doscientos kilos. Ah, vale, me colamos cero. Sí, gracias. Bueno, comentar que, bueno, quien promueve esto es la asociación y ustedes quien colabora en este proyecto precioso que a todas nos ha entusiasmado y decir que hay un gran voluntariado detrás de todo esto, que también se quería unir a este proyecto, ¿no? Y que estamos todos deseando que llegue el día 21, que va a ser cuando va a comenzar el solsticio de verano, ¿no? Claro. Y vamos a dar pie a... Hay que celebrarlo. Y también comentar que, bueno, las inscripciones, que la gente vaya... que los que vayan a participar, todo lo que se recaude en las inscripciones va a ser para la asociación y se va a utilizar para todos los talleres que se está haciendo hasta el día de hoy, incluido también el campamento urbano de inglés que vamos a hacer Dios mediante en agosto. Bueno, interesante, solidario, con mucha gente involucrada y, bueno, y veremos un kiosco de la Plaza del Castillo customizado, que no hemos visto, creo que nunca, ¿no? Sí, no. Es la primera vez que se hace algo así. La primera vez que se viste, sí. Sí, porque hubo un antecedente en Ciudadela hace dos años. Estuvimos dentro del recinto amurallado y allí fueron árboles, farolas y también nos extendimos hasta la Avenida del Ejército, los volardos. Hicimos una bola de Villar Negra, una mazana con un gusano. Aquello fue divertido y gustó, la verdad, gustó mucho. Sí, Esther, es difícil porque lleva trabajo y lleva, bueno, dedicación, paciencia. Es laborioso, sí que es laborioso, pero difícil y complicado no. No, yo ya digo que genios en la música, en la física, en la química habrá cuatro fabulosos. Sí. Y esto, ¿no? Esto es de andar por casa, que decimos siempre. Sí, en los talleres que hacéis, principalmente, si alguien se quiere sumar. Sí, prendas, prendas y vestidos, mucho complemento. Ahora, cara al verano, pulseras, collares, todo ese tipo de cosas es lo que más estamos trabajando. Sí, es una moda que ha vuelto, ¿no? En carne, la verdad. Sí, sí, sí. Ya cuando éramos pequeñas, nosotras, ¿no? Pues lo teníamos más presente, luego se olvidó un poquito y ahora no sé, ¿cómo veis? ¿Por qué se ha retomado? Pues en nuestro caso, como asociación, vimos que el estar tejiendo creaba mucha socialización, creaba un buen ambiente, la gente le daba por hablar, entonces veíamos que pasábamos un buen momento. Entonces es uno de los objetivos que queremos también trasladar a ese día, ¿no? Que podamos pasar un tiempo divertido, donde te puedas reír, donde puedas conocer a otras personas y cómo no, ¿no? Crear solidaridad y alegría como un previo también a San Fermín, ¿no? Claro. Podríamos decir, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cuánto tiempo veremos? ¿Solo durante esta jornada? ¿Durante el sábado veremos esa customización y ese cambio en la plaza del Castillo? Vamos a comenzar hasta pre-San Fermín. Habrá unos días antes de San Fermín en que ya desmontemos toda la obra, porque, claro, hasta ahí calculamos que sí, que va a estar respetado todo esto y se va a cuidar, pero en San Fermín nadie se puede responsabilizar de que eso aguante. Sí, efectivamente. Ya sabemos cómo son los San Fermín, ¿verdad? Muy bien, chicas, pues os deseo muchísimo éxito, que lo paséis muy bien, que lo veamos todos. Ahí estaremos, lo grabaremos, porque será algo muy diferente y que no hemos visto nunca, ¿no? La plazada del Castillo de esa manera. Gracias a las de San Carni y a Esther. Enhorabuena por el proyecto y nada, pues a trabajar duro, ¿no? También. Eso es. Gracias, hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias a nuestras invitadas, que además nos han traído, ¿no?, pues parte del material que emplean, que han hecho y que nos han querido traer al programa. Esta vez nos vamos al cine con nuestro crítico Fermín Martínez, ¿verdad? 1868. Nuestra tercera voz. Qué jóvenes se nos ven. Dale recuerdos a ese canalla suicida romántico. Bueno, esperemos que solo sea un romántico. Al vivir tan recluido y eso, seguramente solo harás que la gente se interese más aún por tu música. Ya. Qué putada. Mi hermana nos está buscando. ¿No debería estar durmiendo en un ataúd en alguna parte? Tengo mucha, mucha hambre. Lo has sonido desde Los Ángeles. Lo vamos a pasar también juntos. Debemos irnos ahora mismo. Pasen. Es de la mejor calidad. Precisamente. Tipo cero. Negativo. Protejo. Su secreto. Y tu alma. Mierda. ¿Cómo has podido vivir tanto tiempo y seguir sin entenderlo? Aunque has sido bastante afortunado en el amor. Si me lo permites. Bueno, ahí tenemos vampiros, hipsters. Casi nada que mezcla. Fermín Martínez, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí tenemos ese tráiler de una de las películas del fin de semana. Sí, eso es. Háblanos de su director, ¿qué nos cuentan? Estos vampiros modernos. Vampiros modernazos, ¿eh? Total, sí, sí. Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Debilidad. Es Jim Yarmus, ¿no? Jim Yarmus, que es uno de los directores americanos, diríamos, independientes o más particulares o más fuera de modas y fuera de todo concepto, de los directores americanos más interesantes para mí, ¿no? Y yo creo que en esto hay un poco de consenso, ¿no? No, 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 no sé. Director de películas súper interesantes, bueno, desde, no sé, desde Death Man, por ejemplo, aquel western impresionante, Ghost Dog, El Camino del Samurái, hasta la última película que dirigió hace cuatro años, que la hizo en España, Barcelona, Sevilla, etc., que se llamaba Los límites del control, y ha tardado cuatro años, bueno, en realidad han sido cinco en estrenar cuatro años en hacer su nueva película, una película que viene de Cannes del año pasado, todavía nos quedan algunas pelis sin ver de Cannes del año pasado, yo reivindico mucho, sé que todavía nos queda A Touch of Sin, que es una peli de Yazanke, que es de Golem, que ya hizo un pase y que es una peli película que hay que estrenar ya, pues una peli súper interesante, yo desde aquí ya reivindico, y bueno, lo que tenemos es una historia muy interesante, tenemos la historia de vampiros, pero estos vampiros no tienen nada que ver con los vampiros de Crepúsculo, ni con los vampiros de True Blood, ni con los vampiros adolescentes, etc., dos amantes que llevan siglos amándose y que, bueno, llevan un tiempo separados y deciden juntarse de nuevo, porque ese amor eterno, pues hay que mantenerlo, ¿no?, pero no se van a encontrar unas cuantas dificultades. Unos vampiros cultos, muy apasionados de la música, de la literatura y, bueno, dos modernazos en toda regla, ¿no?, ahí tenemos a Tom Hiddleton y Tilda Swinton, ¿no? En la peli también aparece John Hart y Mia Wasikowska, también que es un poco esta actriz más jovencita que la vimos hace ya algunos meses en Stalker, que es una de las actrices más interesantes jóvenes que hay ahora mismo en activo. Una película que también, como punto interesante, es que está ambientada en Detroit. Entonces, ahora mismo Detroit, tal y como vemos en las noticias, sí que es una ciudad de vampiros, zombies, es la ciudad de Estados Unidos donde más ha atacado la crisis, toda esta crisis de la industria automovilística, es una ciudad en auténtica decadencia y, bueno, por muchos motivos, yo creo que es una película que merece la pena. Hay que verla, ¿no? Bueno, seguimos. Perdona si te llamo, amor, un publicitario, un ejecutivo que quiere la estabilidad emocional. Sí, lo que pasa es que tiene 37 y la estabilidad emocional la va a buscar en una joven de 17, una chica que está en el último año de bachillerato. Yo antes de entrar me he prometido intentar no hacer mucha sangre de Federico Mochia y tal, porque yo sé que tiene sus seguidores y su seguidor. Sí, pero realmente a mí me resulta un autor un tanto ñoño. Tiene mucho éxito, el autor italiano se hincha a vender libros románticos, con ese toque, pues un poco, diríamos, pues adolescente, ñoño, si nos ponemos un poco malos, si nos ponemos un poco malos. Y como dato curioso, como dato curioso decirte que esta es la película basada a su vez en la tercera novela que escribió Federico Mochia y es la novela en la que se puso de moda esta cosa también un poco ñoña de atar los candados en los puentes, fundamentalmente en Roma, pero bueno, esta semana pasada nos enterábamos por las noticias que un puente en París se había hundido de tantos candados que habían puesto. Bueno, pues es un poco la película basada en la novela inaugural de la ñoñería esta del candadito y del Che ya de la voz. La verdad es que es un poco romántico. Un día como hoy, hombre. La verdad es que un día como hoy estoy precisamente menos romántico aún. Es buena, pues una película, de nuevo, un poco como sigue la estructura de las otras películas españolas basadas en novelas de Federico Mochia, pues tres metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti, que hacían un poco, hacían dupla, la primera parte y segunda parte. Las dos películas se adaptaron primero en Italia y después se adaptaron en nuestro país a aquellas dos. Se conoce que había un poquito más de presupuesto. Tenían a Mario Casas y a María Valverde, que esto también a la presa del corazón le vino súper bien, bueno, se habló muchísimo. Esta vez pues tiran de series. El director de la peli es Joaquín Llamas, que es conocido por haber dirigido un montón de capítulos de Tierra de Lobos, de Herederos, de Acusados y como protas pues tenemos a Daniel Lioti y a Paloma Bloyd, que es conocida porque es una de las actrices del internado. Es una serie que tampoco la tengo yo muy trabajada, pero bueno, pues un poco pues famoseo televisivo de la serie, ¿no? Bueno, esto es. Perfecto. Bueno, seguimos, vamos ahora con el protagonista Johnny Depp. Eso es. ¿Depp o Deep? Johnny Depp, ¿verdad? Ya sabes que esto es un poco, conforme pasa, primero nos decían que era Deep, luego que era Deep. Por eso, ya me da un poco de respeto. Sí, luego igual nos lo cambia. No sé cómo hay que decirlo realmente. ¿Te acuerdas cuando era sin Connery y que luego nos dijeron que son Connery? Pues un poco lo mismo. Ahora es Johnny Depp. Bueno, pero Johnny Depp es el protagonista de esta película, drama, ciencia ficción, película americana, que se estrena este fin de semana. Eso es, con director Nobel, la primera película de Waldy Fister, que a mí me voy a decir de interés porque habitualmente ha trabajado como director de fotografía de Christopher Nolan. Tengo cierta debilidad con las películas de Christopher Nolan, a mí me resulta, aunque haga películas de superhéroes, aunque haga películas de lo que sea, siempre soy director que me resulta interesante por la manera de trabajar el discurso americano. Me resulta interesante por eso. Entonces, veremos qué se le ha pegado. Seguramente la fotografía estará muy bien trabajada y veremos qué se le ha pegado de Christopher Nolan. Es una película ciencia ficción a tope. Es Johnny Depp, es un programador informático que trabaja en el ámbito de la inteligencia artificial y que, bueno, trabaja en ese ámbito de cuándo la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana. Entonces, bueno, a partir de aquí la cosa se embrolla, aparecen unos activistas de la antitecnología y van a ir a atacarle y se va a ver obligado a subir su conciencia a la red. Ya nos metemos en el ámbito más... Subir la conciencia a la red. Nos metemos ya en Matrix, etcétera, todo este tipo de ciencia ficción un poquito más dura. Bueno, una película interesante. Aparece también por ahí Rebecca Hall, aparece Kate Mara también, que es una actriz por la que tengo cierta debilidad, también por su papel en la serie House of Cards, que me ha parecido que ha hecho un papel muy interesante, sobre todo para quien la haya visto en la segunda temporada y hasta aquí puedo leer, que cuando hablo de series siempre me llevo algún palo porque cuento lo que no debo, y con Morgan Freeman, que siempre está un poco en el ajo. Morgan Freeman, que es uno de estos directores que siempre están en todo. Bueno, peli de ciencia ficción pura y dura, interesante. Bueno, diferente, desde luego, difícil quizás, si no nos gusta mucho el género, pero... Sí, para fans diría yo. Eso es, efectivamente. Bueno, terminamos con Violet. Sí, sí. Biopic, peli francesa de Martin Pogost. Pogost es uno de estos directores franceses que no milita un poco así en la primera línea de directores con algo de creatividad, independencia, interés. Pero bueno, es un director que funciona bastante bien, incluso hizo una peli en el 2008, Serafín, que funciona bastante bien en las carteras de España. Y lo que, sobre todo, la película es interesante, porque nos va a traer la vida de Violet Ledoux. Violet Ledoux, una escritora que nace a principios del siglo XX, le toca vivir toda la Primera Guerra Mundial. Y una escritora que experimenta con el lesbianismo, una de estas escritoras muy libres, fue amiga de Sartre, de Marguerite Durás, de Albert Camus. Y, bueno, una de estas escritoras, pues, importantes, ¿no? Y quizá ha quedado igual un poquito en segundo plano cuando se compara con Marguerite Durás. Siempre las escritoras lo han tenido más difícil para trascender. Y entonces, bueno, es una buena oportunidad para reivindicar la figura de esta mujer. En una película que no es un biopicaluso, sino que se va a centrar también un poco en lo que es el proceso creativo. El proceso de lo que es la escritura. Enfrentarse a la escritura y contar, ¿no? Esto es algo que normalmente en el cine no se suele hacer mucho. Y, bueno, es un poquito el interés que tiene la película. Como protagonista, Emmanuel de Bosch, que es, bueno, pues, una de las actrices también francesas más interesantes de la actualidad. Y que normalmente trabaja con Arnaud Desplechamps, que es también uno de los directores así interesantes del cine francés. Que a veces estrenen, a veces no. Siempre es uno de los que tenemos que buscarlo un poquito por los festivales, ¿no? Una de las películas interesantes, ¿no? Un cine un poquito ya más independiente. Ya ves que tenemos un poco de todo. Un abanico completo. Es festicia ficción pura y dura. Cine independiente francés. Cine independiente, romanticismo un poquito más fácil, bueno, un poquillo de todo. Y peli de vampiros con Jim Jarmus, que ya no entraría dentro de un estilo, ¿no? Serían Jim Jarmus, ¿no? Entrarían, no sería un thriller, no sería un drama. Sería una película de Jim Jarmus, digamos. Eso ya con una, bueno, pues, una significación especial, ¿no? Con su sella de identidad. Muy bien, Fermín Martínez, pues, de todo, ya veremos qué elegimos. ¿Tú cuál eliges? Los vampiros. Sí, sí, claro, Jim Jarmus siempre. Claro que sí. Muy bien, Fermín Martínez, gracias. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Disfruta. Seguimos adelante, ahora vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y luego les contamos cómo va a estar el tiempo, por cierto, el fin de semana. Y más cuestiones en nuestro ¿Qué te cuentas? Teatro en inglés.